El 24 de junio de 1981 fue la primera aparición de la Virgen Reina de la Paz, Virgen de Međugorje, aparecida en Bosnia-Herzegovina, este pueblecito, Međugorje que significa entre montañas, hace y videntes. Tres de los videntes ya tienen los diez mensajes. Iván, María y Vitka aún no lo tienen. El día que se le dé el décimo mensaje a estos tres videntes, el padre Peter será el encargado de comunicar al mundo los mensajes de la Virgen María, Reina de la Paz. Son las apariciones marianas más prolongadas en el tiempo. Todo tiene un porqué. María nos pide con el corazón y la dulzura, pero en una voz persistente, que volvamos a su Hijo Jesús, que volvamos al amor, que volvamos a la ley del amor. Y en un mensaje extraordinario, el 24 de junio del 2021, dado a Iván, uno de los videntes que aún no tiene los diez mensajes, le dice, nos dice, queridos hijos, me siento feliz, mi corazón está gozoso. También hoy deseo invitarlos a que sean mi signo viviente, signo de mi presencia. También hoy quiero invitarlos a que vivan mis mensajes. Sepan, hijos míos, que yo, su madre, estoy siempre cerca de ustedes, también en los momentos más difíciles. Intercedo por todos ustedes ante mi Hijo. Gracias, queridos hijos, por haber respondido también hoy a mi llamado. Y el día 25 de junio del mismo año, 2021, al otro día de celebrarse el 40 aniversario, en la aparición anual que la Virgen le da a la vidente Ivanka, le entrega este mensaje. Queridos hijos, mi corazón está gozoso porque a lo largo de estos años veo su amor y su apertura a mi llamado. Hoy los llamo a todos, oren conmigo por la paz y la libertad. Porque Satanás es fuerte y quiere con sus engaños alejar de mi corazón maternal a cuantos corazones sea posible. Por eso, decidanse por Dios para que estén bien en la tierra que Dios les ha dado. Gracias por haber respondido a mi llamado. La Virgen nos dice desde sus primeras apariciones, hace 40 años, 1981, que oremos con el corazón. ¿Y qué es orar con el corazón? La oración es un diálogo con Dios. El vidente Iván Draje Bicek nos dice Nuestra Señora nos pide a todos que oremos con el corazón. Y orar con el corazón quiere decir que cuando oramos, debemos pensar lo que estamos orando, lo que estamos expresando en la oración. ¿Estoy pensando en la palabra que estoy pronunciando? ¿Y en lo que quiere decir para mí en mi vida? Bueno, Nuestra Señora, la Virgen de Međugorje, nos enseña. Cuídense, mis queridos, que yo soy su madre y he venido a la tierra para enseñarles cómo escuchar del amor, cómo orar del amor. Y no a la fuerza, por la cruz que están llevando. 29 de noviembre de 1984 Les llamo nuevamente para que oren con el corazón. 30 de mayo de 1985 Oren y amen, queridos niños. Con el poder del amor, ustedes pueden hacer aquellas cosas que creen imposible. 7 de noviembre de 1986 Si ustedes oran con el corazón, queridos niños, los congelados corazones de sus hermanos se derretirán y las barreras se desaparecerán. 23 de enero de 1986 Yo los llamo para que oren sinceramente con el corazón, para que cada oración sea un encuentro con Dios. En sus trabajos, en sus vidas diarias, coloquen a Dios en primer lugar. 25 de diciembre de 1987 Yo estoy con ustedes y velo incesantemente por cada corazón que se me consagra. 25 de febrero de 1989 Hoy los invito a renovar su corazón. Abran, abranse a Dios y entréguense a Él. Entreguen todas sus cruces y dificultades para que Dios los transforme todo en alegría. Pequeños niños, no pueden abrirse a Dios si no oran. 25 de julio de 1989 Nuestra Señora nos está pidiendo que la oración sea de corazón. Debemos creer lo que estamos diciendo. Debemos escucharnos. Ella no quiere que recitemos las oraciones. Debemos pensarlas. Debemos usar nuestro corazón. Yelena Valsilij, jovencita que recibe locuciones interiores y que tiene un gran grupo de oración en Međugorje, aprendió con María a orar con el corazón. Yelena estaba diciendo el rosario con Nuestra Señora como se lo había enseñado en la iglesia, ¿no? Y Nuestra Señora le dijo Esto no es el rosario. Tú oras solo con los labios. Debes concentrarte. Debes sentarte sin moverte y entrar en tu interior. María no quiere nuestros labios. Ella no quiere que solo nos arrodillemos frente a una estatua. Ella quiere nuestros corazones. En un mensaje a Jelena, el 20 de octubre de 1984, Nuestra Señora dijo Cuando ores, debes orar más. La oración es un diálogo con Dios. La oración significa entender a Dios. La oración es necesaria porque después de orar todo se ve más claro. La oración es para conocer la felicidad. La oración es para aprender a llorar. La oración es para aprender a florecer. Orar no es malgastar el tiempo. La oración es realmente un diálogo con Dios. La oración con el corazón es realmente dirigir nuestros pensamientos a Dios. Orar con el corazón es orarle a Dios en nuestros pensamientos y súplicas. en nuestras preocupaciones y anhelos. Ya sea a través de la oración formal o en el lenguaje simple que nosotros comúnmente usamos cuando nos comunicamos con las personas en nuestras vidas diarias. Esta oración idealmente es una fusión de nuestros corazones desde el nivel más profundo de nuestro ser interior. Tal oración cuando está enfocada en expresar la mayor sinceridad y fe se entremezcla con periodos de silencio y esto nos hace receptivos a escuchar la respuesta de Dios. Entonces Él viene a nosotros dulcemente en sosega suave voz o pensamiento no llamado Él usualmente nos nos habla así. ¿Cómo tú sabes si estás orando con el corazón? Tú sabes si estás orando con el corazón cuando tú estás en paz con Dios en términos amistosos y tú no puedes sentir esta paz si tú no estás viviendo en paz con otros. Tu corazón debe estar en el ambiente limpio de la fe de la esperanza y del amor en una verdadera oración hacemos aquellas cosas que dirigen nuestra atención a Dios a la Santísima Virgen que quiere que caminemos hacia Dios elevando nuestras mentes hacia Él debemos debemos también sentir hambre y sed de justicia recordando felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados Mateos 5 6 este orar con el corazón individualmente se enaltece en los grupos de oración en ese escenario uno toma parte con otros al escuchar la palabra de Dios al cantar y al absorber los sonidos musicales nacidos de la fe la esperanza y el amor fíjense con docilidad en la palabra que fue sembrada en ustedes la cual es capaz de salvarlos hagan lo que dice la palabra pues al ser solamente oyentes se engañarían a sí mismos Santiago 1 21 la madre de nuestro Salvador nos ha recomendado que comencemos con una oración todo lo que hagamos en el trabajo en las diversiones en los momentos de soledad en los tiempos de alegría en los tiempos de tristeza es simplemente hacer a Jesús nuestra prioridad el punto focal de nuestras vidas al ofrecerle al Señor todo lo que hacemos logramos una oración constante oración del corazón esto es lo que la Virgen de Međugorje Reina de la Paz nos pide para que nuestra oración florezca para que tu vida florezca para que nuestras almas y corazones y mentes puedan realmente cambiar hacer esa transfiguración hacia el Señor Amén y 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 La Biblia La Biblia La Biblia